Hey, what's good? Aquí 17 en este nuevo vídeo en el que haremos un StickyMade con mi. Let's go. Como siempre, antes que nada, de verdad, gracias y decirte que si no estás suscrito, puedes darle el botoncito de abajo por aquí y explicar más o menos, como siempre, qué va a estar basado el vídeo y tal. Va a estar basado principalmente en StickyMade enfocado al subgénero Hiperpop, que es como... Robe parecía así a... no sé cómo decirlo, tío. Como referencias a nivel internacional tendríamos a Lilusi, así digamos más virtuales, que te recuerdan así a lo Japo, a lo anime y demás. Y a nivel nacional yo diría pues eso, Sticky el principal. Y Lady en algún momento. En la canción que nos vamos a basar, más en concreto, va a ser en la de Prada. Y nada, vamos a tirar por ahí, nos metemos en el FL y ya no tenemos. Como siempre empezaremos por la melodía. En primer lugar tiraremos de esta vela aquí. Irnos al piano roll, primero de todo. Por lo que os recomiendo comenzar es por una melodía así, bastante simple, como esto aquí. Bastante simple, que dices, meh, a partir de ahí vas a hacer el beat. Pues sí, loco. Y jugar con unos ritmos que no sean los típicos. Tan, 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 tan. Sino tan, 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 tan. En mi caso, que vayan un poco así en copado, en contratiempo, demás. Y esto lo voy a copiar cuatro veces. Y esto lo vamos a hacer hasta en un patrón de ocho. Y a partir de aquí haremos los acordes. Como os he dicho, la mayoría serán mayores. Así que, cuten. Vale. Vale. Ahora esto, como es todo el rato lo mismo, los acordes son todo el rato iguales, pues vamos a volver a copiarlo. Para que no suene todo el rato repetitivo, ¿qué podemos hacer? Pues aquí variar un poquito los distintos acordes. Pues en vez de ser un mi, pues que sea un lao aquí. Lo que vamos a hacer va a ser crear como una melodía. A partir de aquí, ¿ok? Por ejemplo. Ir jugando también con las notas dentro de la escala. Pues en nuestro caso, do mayor o la menor. Guay. Entonces, tendríamos la bell tal que así. Vale. Ahora iremos a las segundas bell. He elegido el... o este, ¿no? ¿Cómo se llama? El expand. Y copiaremos lo mismo, solo que con los acordes. No haremos la melodía, solo los acordes, ¿ok? Y se me ve la cara bien. En plan, hoy no está enfocado el puto micro que me pasaba el otro día. Me cago en rana, ¿no? Si os fijáis en la depredada, empieza tan, 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 tan. Aquí, como el ritmo es un poco distinto, no vamos a poder hacer eso tal cual. Sí que podremos intentar emularlo, que es lo que voy a intentar hacer aquí. Vale, sonaría tal que así. Todo el rato lo mismo. A partir de aquí, de estos dos primeros compases, se repite todo el rato, ¿ok? Nada, es coger los acordes y ponerlos, plasmarlos en forma de plug. Nada más. Vale, ahora pasaríamos a lo siguiente, que sería el bell piano. Esto sí que va a emular de manera más real lo que os he comentado antes del tan, 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 que es como empieza la depredada. Por lo tanto, al principio de cada compás pondremos el acorde que le corresponde. No, hostia. Yo creo que este... Pero ahora sí. Copiamos y cortamos, obviamente. Y con la bell... Entonces ya tenemos a estar todos los bellos, la bellos y el bell piano, emulando ese sonido de pan, 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 pan. Ahora nos iremos a... Esto me ha costado un poco de sacar antes. Lo que pasa es que, claro, le he estado editando porque me ha molado mucho este sonido. Que es muy, muy parecido a la secuencia que utiliza Sticky en la de Pratt. Entonces, lo que he hecho aquí ha sido quedarme solo con el sonido de la secuencia, que es este. Hacer yo el arpegio de manera manual. Por lo tanto, vamos a hacerlo ahora. Lo que vamos a hacer va a ser hacer como un arpegio en bajada. Esto, como siempre, como son los mismos acordes, lo que vamos a hacer va a ser copiar y pegar. Entonces, se nos quedaría tal que así. Se repite así todo el rato, no hay ningún tipo de variación. Vale, para hacerlo como una secuencia, lo que he hecho ha sido enviarlo aquí, key, control, L. Y le he abierto un Gross Beat. El patrón de Gross Beat es este de aquí. Pero no lo vais a encontrar por default. Tenéis que descargaros este de aquí. Podéis aplicarle, podéis iros también a cualquier preset de Momentary, mi padre, no sé qué. Y aplicarle a alguno que os guste. Que le da mucho más toque virtual. Si ahora le añadimos todo lo que teníamos. Ya tenemos todo ese ambiente virtual 8-bit, que es lo que buscamos. Y ahora lo último que vamos a hacer va a ser añadirle este plug aquí. Así rollo 8-bit. Hostia. Así rollo 8-bit Nintendo. Vale, ahora voy a dejar solo lo que es la bell. Ahora hay que jugar pues eso, con melodías más divertidas, más 8-bit. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. ¿Cuál es con esos ritmos más? Tan, tan, tan. Y ahora esto, copiar y pegar. Miramos ya lo que sería la melodía. Vamos juntando ahora cositas. Vale, ahora suena fatal. Suena fatal porque la mezcla es una basura. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora va a ser ir y mezclarla. No me ha quedado el todo, pero esto es la melodía que tenemos. Ahora luego le echaré otra ojalada y mezclaré lo que tengo que mezclar. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser ir añadiendole ahora la percusión. Clap, como siempre. El tercer tiempo de cada compás. A ver, no sona de talca así, ¿no? Un EO-Wade por aquí. Lo suelo poner por las notas bases de los acuerdos que tenemos aquí, ¿vale? Un EO-Wade por aquí. Vale, luego le pondremos los kicks. Lo que voy a hacer va a ser copiar, cortar y pegar. Lo que vamos, por lo tanto, sonaría tal que así. Lo que vamos a hacer va a ser rellenarlo cada dos steps. Y editarlo. Y vamos a hacer muchos, muchos rolls. Vale, estos serían los primeros hi-hats. Luego tenemos más. Estos, por ejemplo, suenan como más estéreo. Donde tengamos hueco y queremos que quede bien, se lo iremos poniendo también. Tenemos ahora estos que son más graves. Open Hats. Y vamos a poner, antes que nada, el cuarto, que es el que más he estado tocando. Y lo vamos a llenar cada ocho pasos. Es decir, cada dos tiempos. Y luego iremos añadiendo de los demás. Unos son así, ¿ok? Y el otro es así. Y el otro es así. Entonces este que es una, va hacia arriba. En verdad. Vamos a ponerlo aquí al final. Y este que es una, lo pondremos como crash. Vale, vale. Vamos a ponerle un esner. Estoy en contratiempo. Estoy ya sudando, tío. Y voy a ponerle también dos claps. Antes me volvía a decirlo, tío. Pero voy a ponerle dos claps. Y al final, para esto. Y al principio lo que he hecho ha sido copiar lo que era. Solo el arpegio manual este que hemos hecho. Y el piano, este de aquí. Y le he añadido esto de aquí. Este es el off filter. Filter, que lo que hace al fin y al cabo es un low pass. En el master, este de aquí. Le he bajado el cutoff. Create automation clip. Lo he tirado hacia abajo. Entonces la transición va haciendo así. Es una targa así. Muy parecido al... A Prada, vaya. Vale, ahora vendría esta intro con la bell y el art manual solo. El bell y el bell piano solo, perdón. Lo mismo. Aquí el tag. Y rompe. Rompe sin el arpegio manual y sin el plug. La melodía hasta que hemos hecho. Y luego volvemos a poner este efecto que al manual... Y ahora sí que escucha el arpegio manual y el plug. La melodía. Una transición con un puente entre lo que sería el primer verso. Y volvería a romper en cero. Lo que sería el verso 2 o menos o puente. Lo que puedes llamarlo. Está sin percusión, solo con clap, con y await. Aquí se le añade toda la percusión. Aquí se le vuelve a quitar la clap. El plug trans vuelve a dejar solo clap, kick y y await. Vuelve toda la percusión. Solo clap, kick y y await. Y ahora toda la percusión. Y llegamos aquí a un puente. En este puente es lo mismo que este de aquí. Lo que pasa que hemos creado otra vez el cutoff. Que parece otra vez la intro. Este nuevo efecto. Y vuelve a romper. Se para. Y ya por aquí tenemos lo que sería la otra. Que vamos quitando cositas. Poquita a poco. Como sería wait till el solo. Luego solo aspección manual, bel y bel piano. Eso es lo que hago aspección manual y bel piano. Lo que digo siempre. Si que tenéis cualquier tipo de duda. Preguntadlo, dejadlo en los comentarios. Lo podéis preguntar por insta también. Por email, por donde queráis. Y nada, lo de siempre. Te dejo el insta por aquí. Te dejo también el botoncito debajo de me gusta. Suscribirse y demás. Eso es todo. Espero que os haya gustado. Que os haya gustado. Que os sirva. Y nos vemos en el siguiente vídeo.